Nos acompaña la doctora Maite Farías, ella pertenece al grupo CIME, CIME que es el sistema médico de la red de clínicas ambulatorias más completas del Ecuador. Cabe recordar que se cuenta con más de 50 especialidades médicas como laboratorio, imagen, quirófano, centros de infusiones y centro de diálisis. Con los servicios de distribución están en todas partes del país, distribuidos en seis clínicas en Quito y Manta. Se especializa en el cuidado de la salud y de los pacientes y sus familias. Doctora Farías, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, empezamos con la pregunta que todos los padres nos hacemos y así vayan creciendo los chicos, siempre es lo mismo. ¿Empezamos clases, empezamos virus? Sí, definitivamente. Cada vez que reinician los niños clases, vuelven a estar en contacto con otros niños y esto obviamente favorece el contagio y el desarrollo tanto de bacterias como de virus. Entonces, esta es una temporada crítica para todos los niños, que es cuando más infecciones tanto respiratorias como gastrointestinales hay. Doctora, ¿pero qué se debe hacer? Porque es como un círculo vicioso. Llega septiembre y otra vez empieza lo que uno dice, se refrió, la gripe, el malestar estomacal, como dice usted. ¿Cómo empezar este año para por lo menos prolongar un poquito? Mire, que este ha sido un verano, no está tan frío, las lluvias han empezado hace pocas horas, diría yo, pero ya tenemos cuadros, los centros de las partes de medicina de los colegios están llenas nuevamente y son tres semanas apenas. Claro, aquí lo importante es recordar que si nuestro hijo tiene algún síntoma, es importante que no lo enviemos al colegio. ¿Qué es lo que pasa? Que todo empieza con un solo niño que está enfermo, que los papás no prestan mucha atención a los síntomas, no lo llevan oportunamente al médico y lo mandan al colegio. Entonces, así es como empieza a propagarse todas estas infecciones. Por supuesto que el cambio climático que hemos estado experimentando estos meses, en las mañanas hace mucho calor, el ambiente está muy reseco y por las tardes está lloviendo, esto favorece el crecimiento de diferentes virus y hace que se repliquen mucho más rápido. Entonces, esta temporada es muy importante que mantengamos las áreas bien ventiladas para evitar que los virus, las bacterias se reproduzcan y fomentar en los niños el lavado frecuente de manos. Ahorita nos hemos relajado un poco con el tema de la pandemia, pero hay que seguir enseñando a los niños que es bueno llevar en su mochila o en su lonchera geles antibacteriales para que se estén desinfectando frecuentemente las manos. Doctora, ¿cuáles son los virus más comunes que han encontrado en estas últimas semanas? Ahorita tenemos infecciones diarreicas por rotavirus, tenemos también infecciones respiratorias por rinovirus, adenovirus, algunas variantes de coronavirus. Entonces, es importante que todavía no bajemos la guardia al 100%. Si bien ya no estamos en un estado de pandemia, los virus siempre van a estar aquí y es importante que siempre tengamos las medidas preventivas como el uso de cobrebocas, el lavado de manos, la aplicación de vacunas. ¿Qué importante es que también lleven a sus niños a vacunar? Ya estamos en periodo de vacunación para la gripe estacional, ¿verdad? ¿O todavía no? Todavía no empieza como tal la campaña. Sin embargo, hace poquito el Ministerio de Salud estuvo en campaña para vacunación con la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis. Entonces, estuvieron vacunando en varios sectores y en varias escuelas. Espero que todos los niños se hayan podido aplicar esta vacuna, pero hay que estar al pendiente de que los niños menores de 5 años de edad, que son los más propensos a estas infecciones y a complicaciones por estas infecciones, tengan el esquema nacional de vacunación completo. Aunque no haya campaña por la edad, en la cartilla que les entregan a los padres al nacimiento, hay ciertas vacunas que el niño tiene que cumplir. Muy importantes las vacunas dentro del cuadro de crecimiento para un buen crecimiento, digámoslo así, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Doctora, a ver, el cubrebocas después de la pandemia parecía que era algo que se iba a quedar habitualmente. ¿Se ha relajado tanto de parte de los padres y el uso de los chicos? También los colegios deberían exigir que aquel que está enfermo o convalesciente de un proceso viral o bacteriano debería aportar nuevamente el cubrebocas, porque se volvió un mecanismo para evitar este tipo de infecciones. Claro, realmente el cubrebocas fue una herramienta nueva para la sociedad que sí previno muchas enfermedades y ahorita ya nos hemos relajado, ya mucha gente está cansada de utilizarlo. Sin embargo, en estas temporadas es importante que todos los niños acudan con cubrebocas a la escuela. Definitivamente los colegios deberían exigir el uso de cubrebocas, sobre todo cuando están en espacios cerrados, en auditorios, en momentos cívicos, en donde haya mucha conglomeración de niños y obviamente el contagio pueda ser mayor. Sin embargo, el cubrebocas no se debe utilizar únicamente para personas enfermas. Si tú tienes un niño que está con síntomas, no basta con ponerle cubrebocas y mandarlo al colegio. Es importante que ese niño lo revise un médico pediatra y que obviamente se mantenga en aislamiento hasta que sepamos cuál es el virus o qué es, porque ya estamos muy tranquilos que no, no tiene síntomas de coronavirus, no tiene síntomas de influenza. Sin embargo, no son los únicos virus que hay. Hay muchos otros virus y que también propician brotes en guarderías y en escuelas. Doctora, ¿el uso de vitaminas ayuda a prevenir el uso? Por ejemplo, siempre se habla de la vitamina C, se habla de reforzar, de tomar el sol para que se fijen las otras vitaminas que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Es importante darles o con una buena nutrición es suficiente? Con una buena nutrición es más que suficiente. Las vitaminas son suplementos, tanto las vitaminas como los minerales, que ayudan a los niños que no tienen una adecuada nutrición o que por alguna otra razón son niños propensos a diferentes enfermedades. La única manera de saber si tu hijo necesita vitaminas o no es acudiendo al médico. Las vitaminas no deberían de ser de venta libre para todos los niños porque no todos los niños la necesitan. Lo más importante es que sigamos fomentando una cultura de deporte en los niños, que eso también a veces los padres en el ajetreo del día a día del trabajo olvidamos y dejamos que los niños pasen mucho tiempo en pantallas, mucho tiempo siendo sedentarios. Y al final del día el deporte es una pieza fundamental tanto para el crecimiento como para el desarrollo de los niños, al igual que una nutrición balanceada y rica en todos los macronutrientes. Si tú tienes un hijo que hace deporte, que toma agua, que tiene un lavado frecuente de manos, que usa cubrebocas en lugares públicos y que hace deporte y tiene una buena nutrición, es mucho menos probable que se enferme que si tienes un niño adolescente que no usa cubrebocas, que pasa viendo videojuegos, que está en pantalla, que su alimentación es un poco deficiente. En este caso, esos niños sí se pueden beneficiar del uso de vitaminas y minerales. Perfecto. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Cuando hablamos de niños también estamos incluyendo los adolescentes, ¿verdad? Claro, sí, definitivamente también los adolescentes, que además son los que más se reúnen y menos medidas preventivas tienen. Doctora, si hablamos de la presencia del COVID, los chicos están presentando cuadros, usted lo mencionó, entre los virus que están siendo comunes en este momento. ¿Hay cuadros, se puede decir, están creciendo? ¿Cómo están manejando? ¿Qué cifras manejan ustedes dentro del CIME? ¿Qué les pueda decir? A ver, hay una alerta, tengan cuidado, vuelvan a tomar las medidas de precaución. Claro. Los últimos datos no los tengo aquí conmigo, no te podría dar una cifra exacta, pero sí hemos estado viendo nuevamente casos de COVID y de influenza. Todavía no tan alarmantes, pero la temporada de invierno apenas empieza. Seguramente estos casos van a aumentar para la temporada de noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahorita lo que más estamos viendo son infecciones gastrointestinales. Te pongo un ejemplo. Yo ayer en CIME POMASKI atendí 10 niños por la mañana, de los cuales 8 tenían infecciones diarreicas. Y dentro de los agentes o de los virus más frecuentes de diarreas, tenemos el rotavirus, el adenovirus y el norovirus. ¿Para los cuales hay solamente vacuna para el rotavirus? Sí, hay únicamente vacuna para el rotavirus. Aquí lo más importante es la prevención, evitar compartir alimentos. Esto es muy importante cuando tenemos niños pequeños, explicarles que no tienen que estar compartiendo su botella de agua, su jugo, su lunch. Este tipo de contactos con la saliva puede empeorar y aumentar los casos en las escuelas. También es muy importante que en las escuelas fomenten que todos los niños se laven las manos antes y después de salir a recreo o de comer el lunch. Doctora, muchísimas gracias por habernos esclarecido. Si tenemos que resumir en 4 o 5 recomendaciones que usted pueda darlas puntualmente, ¿cuáles serían estas? Bueno, la primera definitivamente sería acudan a sus chequeos médicos de forma periódica. Es importante acudir antes del reinicio de clases para que revisemos a sus niños. La segunda sería lavado frecuente de manos, sobre todo antes y después de comer, antes y después de ir al baño para prevenir enfermedades diarreicas. Utilizar cubrebocas todavía en lugares públicos o en lugares que están conglomerados. Y número 4 y la más importante, papás, tomemos conciencia y respetemos a los demás papás y a los demás niños. Si tienes un hijo que tiene cualquier síntoma, mocos, tos, diarrea, dolor de panza, fiebre, por favor no lo mandes a la escuela y mejor acude con tu pediatra de confianza. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Esperamos que lo podamos volver a hacer en una próxima ocasión. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.